Esta es la denuncia de María Fernanda Cabal contra Daniel Quintero, lo señala por calumnia y hostigamiento. La Senadora denunció al exalcalde de Medellín ante la Fiscalía. La Senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal denunció al exalcalde de Medellín Daniel Quintero ante la Fiscalía General de la Nación por las declaraciones que hizo políticos sobre la que la congresista está convencida que podrían poner en riesgo su integridad. Cabal denunció a Quintero por los presuntos delitos de calumnia y hostigamiento después de que éste usara una imagen suya durante un acto político que tuvo lugar el fin de semana. Según la Senadora, el discurso del exalcalde medellínense podría poner en riesgo su integridad. La denuncia de Cabal la aterrizó en el despacho del fiscal Francisco Arbós en la mañana de este martes 3 de octubre. En el documento de seis páginas, la congresista detalla uno a uno los comentarios que hizo el exalcalde en su contra en medio de un acto de campaña a favor del candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Opegui. El expediente va más allá del discurso de campaña de Quintero. El propio exalcalde envoltó un video en sus redes sociales en los que toma las fotografías de varios políticos de derecha y de centro derecha del país, entre ellos un declarado blanco y negro de la Senadora Cabal y bota sus imágenes a la basura. El material audiovisual en cuestión que desató la denuncia de Cabal dura cincuenta y cinco segundos y fue posteado a las seis cero ocho de la tarde del lunes 2 de octubre. En este se lo escucha Quintero preguntarles a sus seguidores si debe botar esa foto a la basura o a la urna, para luego arrogar la imagen de la Senadora y arrojarla al piso. Lo anterior, señor fiscal, comporta una imputación que en primer lugar es falsa, pues se usa mi imagen en un discurso donde se remitirla de bandido. Con estas afirmaciones se me indigna la condición delincuente que engaña y estafa conforme el significado que da la RAE en ese término, lo que no se comparece con la realidad, ya que nunca ha sido condenada por algún acto o conducta delictiva, o por engañar o estafar a otra persona. No obstante, de manera irresponsable se hace una manifestación pública y replicada de una red social en un video que al momento de presentar esta denuncia cuenta con 241.800 reproducciones aproximadamente, escribió la Senadora Cabal en la denuncia contra Quintero. Las imágenes que desataron el desconcierto de la Senadora Cabal corresponden a uno de los primeros actos de campaña a favor de Juan Carlos Chupegui, que encabezó a Daniel Quintero después de su renuncia a la administración de la capital antioqueña, cuando le faltaban tres meses para terminar su periodo. Si bien en el video se apresa cómo Quintero bota la basura los retratos de cuatro figuras públicas de la política antioqueña, la de Cabal era la única fotografía de una mujer, por lo que la Senadora señaló al desalcalde por actos claros de hostigamiento, por mi condición de mujer, por motivos políticos al ser de la oposición que solo se produce con la penalidad e intención de dañar y menoscabar mi dignidad, mi buen nombre, mi reputación y prestigio. Por eso la Senadora consideró que, sin lugar a duda, esto corresponde a un acto de violencia política de género y de acoso, sobre los cuales es necesario que se impriman las actuaciones necesarias para prevenir que se haga carrera en las contiendas electorales, la normalización de situaciones que no pueden permitirse y debe ser erradicada. La denuncia de la Senadora Cabal contra Daniel Quintero llega cuando faltan 26 días para las elecciones regionales del 29 de octubre, para las que Cabal y el resto de congresistas de la bancada, países del Centro Democrático, están haciendo campaña a favor del candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Entretanto, Daniel Quintero renuncia a la alcaldía de Medellín en la madrugada del domingo y entonces está haciendo campaña abiertamente a favor de Juan Carlos Upegui, quien va de segundo en las encuestas de la contienda por la administración edellinense.